Señores, se escorre el atador, ahí está el revoleón, le aguantó, y ahí para adelante le dice Raya, agarrate que vamos a guinetear, es Raya Cove, es el blanco de Sosa, los teganos todos, arriba se juntaron, la venta perera, hay que estar, tiene el tiempo, tiene el tiempo Raya, se ganó el aplauso de la gente. Raya Cove Raya Cove